bueno vamos a empezar con el gameplay de God of War y pues si vamos a ver que pasa la música muy bonita supongo que va a cortar el árbol ¿no? para despedirse y ya podemos perder desde aquí no importamos de una barba así que muchos suponen que se va a morir pero de una barba no es realmente que vaya a pasar a ver y ya como que para leña o para pero ¿qué es eso? es que la verdad es que me juego de God of War que juego y no sé I found some ahí está su hijo creo creo que es su hijo y son get in the boat boy que se sube al boat a la se ve gigante este Kratos comparado con su hija no simplemente ya se está sentando no simplemente bueno no 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 y no no y no 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 Se ha mojado no sé si se da tanto por la niña o no. Es suficiente. Uh, vamos a armar. Ok. Se ve muy fácil, ¿qué entendía? Hay que moverlo. Todo es diferente, hijo. Es diferente, hijo. No queda sola. Y no estaba tan lejos la cosa. Y quién sabe que está la voz porque estaba pegada cortando. Pero bueno. Yo creo que la verdad es una parte de este juego más de jugar. Y o sea, quiero jugarlo yo para tener otherwise en mi gameplay. y... 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 para mostrarles y pues decirles que comprar este juego porque está bastante bueno y que realmente no sé pero bueno, no está recomendado River Cray Shad los gráficos son hermosos los colores y todo uff vamos a ver, está hermoso y ya llegamos a nuestra cabaña en casa, en lo que sea y... 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 pero cuando se queme la tela no se quema un cuchillo le dio un poquito de su venda ella dio su cuchillo le dio su cuchillo sólo ahora y que se habrá muerto me dice que ella le enseñó lo que lo que ya sabía él a veces desde la niña todo aquí ¿que estamos cuchando? tú estás cuchando, querido su arco va a cazar un venado en la dirección de ti ok ah esta esta van a esperar van a salir a cazar mientras se quema el cuerpo de su de su de su no de su mamá ¿porque estamos haciendo esto ahora? necesito saber que puedes sobrevivir la jornada ¿entonces vamos a ir por la montaña? depende de ti hunt ¿dónde vas a ir? tránsito tránsito no tránsito no tránsito no tránsito chicas si se ve como una película se ve hermosa no tránsito chicas no tránsito no tránsito no tránsito no tránsito hay dos pueden ser un vil ni un venado o es una persona no sé ahora qué el rincón no sé si el puede ser el rincón sí, bastante bien espérate yo pensé que podría también brincar con él ¿no? es ágil el chico un listo un listo un listo se ve hermoso lo que son las palabras que más voy a decir en este juego no 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 ¿Uy? ¡Sí padre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Tengo que ir por los ocho, yo pensé que regresará, ah, ya se regresa Es como si fuera el Mjolnir Mjolnir ¿Qué estás haciendo? Ahora su guardia está arriba Sólo fuego Sólo fuego Cuando te digo de fuego Solo disparo, yo te digo que desprezo No seas desprezo Estás mejor Fíjalo 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 Encuéntralo Párate, aquí va a empezar el verano, estoy empezando a ver bastante deseos Estoy teniendo de recuperar la combate del call zone Y... Quiero... Ver... Tick y blanco Y empezamos a... Está medio chido, eh Está empezando a matar esto No, no, eso es que nos tardaron a ver A ver... Esa... Y... ¿Qué? Es un gombo... Es un gombo... ¿Quién? Acá... Se lee... Muy... ...lovedad. Como que se ve que todo marca los dos de la piel, pero como que no me vende tanto, evidentemente no tienen bastante resistencia. Mi arma es un poco baja abriga, con fuerza. Se me desespera que no se muestre. No, 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 no. No, 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 no. Pues eso... Si dijo que era... Eso también sería como experiencia o algo así. ¿Quién sabe? Uh... Quisiera hablar con un niño para ti, y si tu y no voy a ir, bueno Re-do what we please boy, no excusas No sé que juego de jugar después de este juego, seguiré jugando Outlast Y probablemente que después de este juego, no vale menos Pero así como este juego, voy a guitarrar el Monster Hunter Ball Ya he dicho bastante que jugar ese juego, pero no he podido Porque no lo tengo todavía ¿Puedes accederlo de aquí? Quiero que quiera ir a la casa En el momento en que tuve que elegir entre God of War y Monster Hunter Ball Y obviamente elegir God of War Pero realmente, no es que alguien sabe realmente cuándo va a hacer las fotos Porque es el que realmente más esperó de todos No era su deseo, y... Era el tiempo No sé, perdón Ok Parte 2 También espero el juego de Spider-Man Y que otro juego espero El de Red Dead Redemption 2 Bueno, yo creo que no es una cabeza Si no es una cabeza, no es una cabeza Si no es una cabeza No es una cabeza Y bueno, cuando decía ejemplo Quería dejarlo Pues là y pues aunque no he visto el de Fortnite realmente disfruté más a ver si solían como agotar de ahí todo está por un venador algo tiene que poder regresar esa la 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 y yo voy a ver, estoy como intentando jugar con Very Very, como jugar con Better Call Saul a ver este no es el suelo oh dios no me matan aquí en frente de este tipo ok vamos a ver mhm se debe ver vamos a 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 ver ok i 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